Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Juegos Adictos Vamos a traer un gameplay de Love Heroes, vamos con el episodio número 1 Este es un juego que salió hace muy poquito, salió el día 4 de marzo del 2021 O sea, tiene menos de una semana que salió el juego, la verdad es un juego bastante interesante A mí personalmente, cuando vi el juego, me acuerdo que lo vi los primeros días que salió Revisé y vi que era de un jugador, y yo normalmente luego juegos de un jugador no soy de comprar A mí me gusta comprar más juegos enfocados al multijugador y cositas así Entonces al comienzo como que no me llamó tanto la atención Pero ya después volví a entrar a lo que es la, desde donde entras a ver las, ¿cómo se llama? Por las cosas que te muestran acerca del juego, y vi que el juego ya tenía más de 6 mil reseñas Casi 7 mil reseñas, y vi que tenía muy positivo Y cuando entro al punto de encuentro, vi que había más de 40 mil personas jugando Y yo dije, a cabrón, un juego que es de uno y tiene tanta gente jugando ¿Qué pedo? A ver, vamos a ver, ¿qué pedo? O sea, algo está pasando aquí Y me puse a revisar, y la verdad es que es un juego bastante interesante Es bastante entretenido, bastante divertido Y pues bueno, vamos a comenzar, para que lo vean La verdad es que llama bastante la atención este juego He llegado a ver uno que otro gameplay, pero no he jugado demasiado Y pues bueno, vamos a darle en comenzar, no he jugado prácticamente nada Así que voy a hacer apenas el tutorial y todo el pedo Y pues bueno, vamos a ver Vamos a ver, las estrellas del cielo Se están apagando una a una Pero nadie se da cuenta, nadie puede detenerlo Me apresuro al último lugar donde aún hay esperanza Debo llegar antes de... antes de que sea tarde Los sonidos agónicos pronto se extinguirán El mundo será destruido, incluso su recuerdo desaparecerá Y no hay ningún tipo de posibilidad de recuperarlo todo Siempre habrá alguien dispuesto a hacer lo imposible En un lugar sin espacio, sin tiempo, sin recuerdos ¿Dónde estoy? No veo nada excepto este camino La cabeza me está matando Solo recuerdo un esqueleto con báculo en el cielo La oscuridad provenía de él Fue él quien destruyó todo por aquí Quedarme aquí como un pasmarote No creo que me sirva de nada Y pues bueno, a ver Para cambiar de modo aventura Viajar por el mapa A planificación Detener y viceversa Pulsa el interruptor Clic derecho Y barra esparciadora Prosigue tu viaje Cambiado de modo de juego Cambiando Cambiando de modo de juego Algo así me imagino Ok Ok, con clic derecho Veo esto Espero ser capaz de encontrar un refugio antes del anochecer Si algo como la noche aún existe Sin cielo, claro A ver Con escape Ok Con space Hago el ¿Cómo se llama? El para detener el camino Para cambiar de modo aventura Ok Presta atención a la barra de progreso del día En la parte superior de la pantalla Suelen aparecer nuevos enemigos al final de la jornada Esta de acá Prosigue tu viaje cambiando de modo de juego Barra esparciadora Haz clic derecho en el interruptor de modo Ok Una bola de baba viviente Un fastidio Digieren todo lo que pueden ¿Recordaba esta criatura? Quizás solo tengo que refrescar la memoria Y todo volverá a la normalidad Y pues bueno Viajar, luchar Y casi todas las acciones se realizan de forma automática Que el jugador tiene No tiene efecto para Sobre ellas directamente Haz clic donde quieras Para continuar Ok Si de repente pongo aquí En el limo por ejemplo Ahí me muestra ¿No? Que se llama babas Tiene 13 de vida Tiene un daño de 3.13 Ataques por segundo de 0.60 Y vida artificial y líquido Ok Y pues bueno A ver Es duro luchar solo con las manas Creo que hay un arma Entre los restos de esta cosa A medio digerir Ok Lo arrastramos Creo recordar que había un arboleda por aquí cerca Son siquiera estos mis recuerdos O pertenecen a esa baba Pues bueno Ahora vamos a ver Puedes usar las cartas que quedan Tras derrotar a enemigos Para añadir varios objetos nuevos del mapa Para esto está el modo planificación Arrastra la carta a un espacio adecuado Para recordar la zona Ok Y pues bueno Vamos a ver Arboleda El suave murmullo de las hojas El crujido De las ramas secas Y esa sensación de que Te observan Genera un Un labor rata Cada dos segundos Cada dos días El lobo puede moverse A un recuadro adyacente Ok Me dice que lo ponga aquí Listo Lo ponemos ahí Ahora prosigue con tu viaje Apretamos space Y pues bueno Aquí nuestro personaje se va moviendo Tengo daño Siete de diez Ok Tres de cinco Y este por qué Es estadística Ah ok Creo que esto es lo que tengo en total De daño Lobo rata Del bosque Yo tenía razón Algo de estrés emocional Unas imágenes coloridas Y una pesca de adrenalina Y todo quedará olvidado Como un mal sueño O será recordado Como un mal Diablos Menos mal que no hay nadie Escuchando A ver Puedes conseguir objetos y cartas Durante el combate Como ya habrás observado Algunos artículos Ofrece posibilidades únicas Como la mayoría De las cartas Puedes inspeccionar Las propiedades De un objeto de la carta Pasando el puntero del ratón Por encima Equipa una nueva arma Y coloca Una nueva carta En el mapa Para continuar Ok Aquí podemos ver Esta arma La podemos equipar Así que la equipamos Y el arma que teníamos Desaparece Y podemos equipar esta A ver La roca La podemos poner aquí Y este es el bosque El bosque lo ponemos Aquí El bosque lo ponemos Ah no Algunas cosas se ponen acá Y otras cosas se deben de poner acá Ok El bosque lo ponemos Pues no tengo ni idea Acá Genial Así que ahí había una montaña Y aquí hay un bosque El mundo está como nuevo Las ramas y piedras De mi mochila Son la prueba Algunas de tus acciones Producirán recursos Que necesitarás luego No ahora mismo Pero eso no debería impedirte Prestarles atención Prosigue tu viaje Con Cambiando de modo de juego Barra esparciadora Clic derecho E interruptor del modo Ok Y pues bueno Aquí le damos En el barra esparciadora Y ya va pasando Cada vez que llegue aquí Termina el día Aquí ya terminó el día Algunas de tus acciones Algunas de tus acciones Producirán recursos Que necesitarás luego No ahora mismo Pero esto debería Impedirte prestarles atención Prosigue tu viaje Cambiando de modo de juego Esto ya lo había leído Ok Pues bueno En este creo que ya me puedo salir Chavos Omitir tutorial Ok Esto es lo que tengo ¿Y cómo lo hago para salir? Creo que es hora de descansar un poco Ok El juego en sí es un viaje De un sendero en bucle Solo tú decides Cuando es hora De que el héroe vuelva al campamento Bueno O tú O los colmillos Y garras de tus enemigos Claro Puedes retirarte Casi en cualquier momento Pero Una animación especial Te indicará Cuando es seguro Retírate al campamento Pulsando el botón de acá Ok Me salgo Y me pongo En quedarse o retirarse Le doy en retirarse Y listo Y pues bueno Ahora sí vamos a empezar Ese era el tutorial nada más Aquí hace frío Y está oscuro Un pequeño fuego Puede resolver ambos problemas Buen lugar para poner un campamento Aquí es donde necesitarás Los recursos que has reunido En este caso Como terminamos el juego Correctamente O sea Terminamos lo que es una vuelta Y le dimos en salir Por nuestra cuenta Nos quedábamos con los recursos Que teníamos Obviamente Al inicio es obligatorio Que nos salgamos Porque nos tienen que dar Estos recursos al inicio Para poder activar Lo que es el campamento Ahorita lo van a ver Quien lo hubiera pensado Tiene suficiente madera Y piedras Para hacer una fogata Que coincidencia Construye una fogata Usando la función de construcción Mientras estés en el campamento Pulsa el botón construir Luego selecciona la fogata Y colócala Ok Le doy en construir Y aquí nosotros podemos ir creando Diferentes cosas Aquí ustedes se van a ir dando cuenta Ahorita voy a crear Lo que es una fogata Y aquí me dice Fogata Una fogata normal y corriente Calientita y acogedor Ahora los monstruos No se acercan a ella Así que es una buena parada Para descansar También es el centro De tu campamento Y el punto de partida De tus aventuras El error establece El 20% De sus puntos de salud Máximos Al entrar En el recuadro De la fogata Ok Buen lugar para poner Una fogata Ok Vamos a darle acá Y ya ponemos la fogata Enhorabuena Has completado Este tostón De tutorial Ahora puedes comenzar Tu primera expedición O no Como desees Haz clic en cualquier lado Para completar el tutorial Ok Ahora le doy en expedición Y vamos a empezar Con nuestro primer ¿Cómo se llama? Pues con nuestro primer loop Ok Nos dieron un logrillo A ver Pues bueno chicos Voy a hacer lo que es Un loop completo O sea Todo un juego completo Y ya dejaría Lo que es el episodio 1 Y cada episodio Van a hacer un bucle completo Háganse cuenta Que la regla Es bastante simple Yo Tengo que ir Dando vueltas En bucle Y voy derrotando A los enemigos Que están acá Me van dando cosas Me voy haciendo Cada vez más poderoso Ahora bien Cuando yo esté cerca De morir Llega un momento En el que Cada vez que nosotros Terminamos una vuelta completa El juego se pone más difícil Y los monstruos Son más complicados Entonces si llega un momento En el que No me han dado buen equipo Y los monstruos Ya están muy fuertes A mí me conviene correr Hay varias maneras de correr Le tengo que dar clic En la parte de acá Hay como un monito que corre Si yo llego al campamento O sea Donde está la fogata Y me salgo ahí Me puedo llevar El 100% De los recursos Que yo vaya recolectando Si yo me salgo En cualquier parte Antes de morir Pero que no sea en la fogata Sino en cualquier parte Que yo me salga Sin estar en la fogata Me llevo El 70% De las cosas Me parece Y el 30% De los recursos Se pierde Y si yo muero Me llevo solamente Creo que el 30% De los recursos Nada más Entonces hay que tener cuidado De no morir Entonces nosotros Conforme agarramos Los recursos Vamos pudiendo Craftear mejores cosas Al inicio Y vamos a tener Un poquito más de chance De poder hacer Esta vuelta Aquí bien Ahora bien Como por me avanzan los días Va avanzando Lo que es esta barra de abajo Y tengo entendido Que es un jefe No se como Que tan difícil Este el jefe Y todo ese rollo De las primeras loops Que vamos a hacer Es casi un hecho Que no vamos a poder Llegar al jefe Porque realmente Se pone muy complicado Llega un momento En el que es muy difícil De seguir avanzando Entonces el juego La verdad es que Es bastante interesante Porque esta bastante simple Pero al mismo tiempo Bastante aditivo A mi lo que me gusto mucho Es el sistema De el hecho De que es un poquito De suerte Y eso a mi personalmente Me encantó Porque cada vez Que nosotros vayamos jugando Y hagamos un loop completo Bueno yo así le llamo Realmente un loop Es una vuelta completa Llegando al campamento Eso es un loop Y después otro loop Y después otro loop Pero yo le llamo Loop completo Me refiero a todo el juego Completo que me voy a hacer Ahorita Una vez que yo termine Todo lo que es el Como se llama Todo el juego completo Nos vamos poniendo Bueno ahorita mejor Lo van a ver Porque es que Luego explicando Hasta me revuelvo Así que mejor Vamos a jugar Y ya después Ustedes lo verán Pero en serio El juego es bastante Entretenido Es bastante Enviciante Y cada vez que nosotros Terminemos el juego completo Perdemos Todos los equipos O sea todo lo que vamos Equipándonos Las armaduras Todo lo que consigamos Lo vamos perdiendo Así que Con eso les digo Todo así que Se pone bastante Bastante complicada La cosa Pero bueno a ver Este camino Está todo mal Pero lo recuerdo Parece un sitio Completamente diferente Y otra vez Está vacío Tiene mis actos Algún sentido Como si pudiera elegir Como tengo que rendirme Y gritar Para salvar al mundo No sabrá No habrá peor A por ello Y pues bueno Vamos a ver Vamos a ver Aquí empieza Chavos Y todo es Como les digo Aleatorio O sea es Automático Ok Nos van dando cartas Vamos a detener Tenemos una roca La roca la voy a poner Aquí Tenemos el cementerio El cementerio es para que salgan enemigos A ver Bueno es que tampoco estoy leyendo A ver Su imponente apariencia Te brinda fuerza Dos puntos de salud Dos puntos más de roca O montaña adyacente Y aquí se dan cuenta Aquí me acaban de dar Lo que es uno de los recursos Ahora este cementerio A ver Un lugar para los muertos Y para algunos vivos De vez en cuando Genera un esqueleto Cada tres días Cada vez que esta barra Se llena tres veces Genera un esqueleto Entonces voy a poner Al esqueleto Por aquí Esto si lo tenemos que poner Dentro de la esta Vamos a ponerlo acá Ok Y vamos a continuar Con nuestro viaje Tenemos 252 de vida Y pues bueno Vamos a ver como nos va Ok Pelense Pelense Pues bueno Todo es en automático Como les digo Me parece bien Una pradera Una pradil A ver A poner acá La pradera No se que hace Cura dos puntos de PSP Al comienzo de cada día Ok Me parece bien Yo no se como conviene Porque tengo entendido Que estas cosas Luego dependiendo Como se llama Nos conviene acomodarla De tal manera Me acuerdo que la piedra Vi que algunos chavos Decían que era Tres por tres cuadros Y se puede generar Como una montaña grandota O algo así Entonces yo la verdad No se Igual y la cague Ahora si que sorry Pero yo le digo Que no he jugado Esta madre Así que pues bueno Vamos a ver Ahorita nos equipamos Un escudo Así que tenemos Un poquito más de armadura Ok Y pues bueno Aquí comenzamos Vamos a ver como nos va Perfecto Nos dieron dos Pero de la misma Nos dan un poquito más de vida Perfecto Faro Esto que sirve Farol de camino Un pequeño punto de luz En este sombrío mundo Reduce el número máximo De monstruos En recuadros adyacentes El efecto de los faroles Puede Se puede acumular No todavía no Porque no quiero Que me salgan menos monstruos Esto lo voy a utilizar Más adelante Ok Me dieron recursos Cada vez que pasamos Por alguna zona Nos dan recursos Como les digo Son cosas que ni sabía Pero bueno Lo vamos aprendiendo Los primeros enemigos En la primera vuelta Siempre suelen ser Un poco sencillos Nos dan 83 puntos de salud Y este nos da menos Así que es peor Ok Otra montaña Así que vamos a ponerlo acá Ok Vamos Vamos a ver Esto se pone interesante Uh Papá Armadura 90 puntos de salud Nos da más puntos de salud Así que lo utilizamos Tesorería Uy Esto es bueno A ver Para qué sirve A ver Los gruesos muros Protegen Todo tipo de riquezas De ladrones Y anteriores propietarios Otorga un recurso aleatorio Tras colocar cualquier cosa En un cuadro adyacente No se puede construir Adyacente a nada Ok Entonces lo voy a poner aquí Ok Vamos a continuar Vamos a continuar Si pongo cualquier cosa Adyacente O sea que esté al ladito De esto Nos va dando más recursos Ok amigo Tal vez en su madre Necesitamos conseguir Mejores cosas Chavos Perfecto Otra montaña La colocamos aquí La montaña nos va a servir 3x3 Eh Pradera Este también es un Este es el cementerio Pradera Cura dos puntos Ah esta es la pradera Voy a ponerlo aquí Junto Eh Oh tenemos otra pradera Perfecto Cementerio Voy a dejarlo aquí A la verga Hay un vergo de limos Ahí no mames Bueno de babas Pues bueno Esto nos baja un poquito Pero si se va a poner Complicada la cosa Otras montañas Ok Esta vez lo voy a poner Para acá Espero que esté bien La verdad Como les digo No tengo ni idea Si los estoy colocando bien Praderas Ah vean esto Este vampirismo 9% Pues bueno ya saben El vampirismo O sea robo de vida Cada vez que golpeamos Nos curamos vida Entonces el vampirismo Viene bastante bien Ahorita nos curamos de uno Porque no tenemos Prácticamente nada de daño Tenemos 9% Pero no nos curamos nada El olvido Magia de liche Provoca un olvido Total Y absoluto de algo Borra los recuerdos establecidos Borra los monstruos del camino Por ejemplo Si yo agarro y lo arrastrara Por ejemplo acá Esto se eliminaría Si me entienden Obviamente no lo voy a usar ahorita Porque pues no tiene caso Pero es más o menos Para que se den una idea Este es un anillo Que da daño A todos Dos No Por el momento Me quedo con el vampirismo Me conviene más Pero bueno Nos vamos curando A ver Crisálida de araña Crisálida de araña Un sedoso bastión De una cazadora De 8 patas Genera una araña En un recuadro adyacente Una vez al día Ok Lo voy a poner acá Lo voy a poner acá Porque pues bueno La primera vuelta Pues no está tan complicada Pero Una sí Perfecto Montaña 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 Esto me gusta A ver Déjenme ver Este es defensa por 3 Defensa por 4 Armadura 88 Tengo mejor Este anillo Me conviene más 75 por 90 No Todo lo que tengo Es peor Ok Vamos amigo Puta madre Me curo de 1 en 1 Chavo Pero bueno Es mejor que nada Baliza A ver Para que sirve la baliza Eh Baliza Un punto de referencia Sin valor En un mundo Sin rumbo 40% de velocidad De movimiento Dentro de De su alcance Y 20% de velocidad De ataque Para todas las unidades Para todas Con esto podemos Caminar un poquito Más rápido Pero atacamos Más rápido Tanto nosotros Como el enemigo De donde lo pongamos Así que hay que tener cuidado Por ejemplo Si yo lo pusiera Por ejemplo aquí Todos los enemigos Alrededor Eh Atacarían más Eh Pues no sé Lo menos los enemigos Atacan más rápido Pero también nosotros Si eso madre Voy a ponerlo Para ir probando Soy valiente y agresivo Aquí dimos la primera vuelta Nos curamos toda la vida Pero ojo Porque ahorita Los enemigos De esta vuelta Son más duros Así que va a estar Más cabrón todavía Y ahorita Los enemigos Van a aguantar Más vergazos Vean eso Vean lo que le bajamos Le bajamos una mini mierda Y vean ellos Nos bajan un buen de vida Y nosotros Vean los putazos Que no nos han dado Ni arma chavos No hombre Estamos saladísimos Que horror No Nos está yendo de la verga Eh No les voy a mentir Porque con esta arma No voy a poder matar No voy a matar arañas Y esas madres Si a las babas Les bajo nada No Pues no mames Que asco Mi suerte Mi suerte Esta culera Eh Mi suerte Esta culera Maldita sea Vamos Denme un armita Un arma Un arma Es que necesito Un arma Chira Pradera Ok Joder Otro vampirismo No puedo poner este aquí Ah No Es que este Quien sabe que sea Este es collar Este es anillo Pero este también parece Un tipo anillo No sé Este es como cinturón Esto Esto no Esto no tiene futuro Chavos Me puede Vean lo que Debajo No digas Mamadas Que asco Bueno Ah Me da lo mismo Pero se ve más bonito Este Así que a la verga Lo voy a poner Aunque de todos modos No sé de qué verga Me quedo Si el moniche bonito Ni se le ve el escudo Ah Verga Pero este escudo Está más verga Se cubre más acá Más macabro Ok Tengo otro De vampirismo 9% igual Si exactamente Lo mismo Todo es de nivel 1 Que asco Puta madre Los esqueletos Están más cabrones Ah vean Lo que les bajo No Esto no No hay futuro Chavos No hay futuro En esta En esta Primera vuelta A mi personalmente Es lo que me gustó Que si me está yendo Muy mal Pero es lo que Se me hace chido Del juego Que el juego Es muy random Así como tienes una partida Que te va muy mal Puedes tener una partida Que te va super bien Que te da un equipo Muy chingón Entonces Me gusta eso De que cada vez Que yo vuelvo a hacer Un juego completo O sea Cada vez que yo me salgo Me llevo mis recursos Crafteo Y vuelvo a empezar Otra partida El mapa va a cambiar Para empezar La casa puede aparecer En otro lado En vez de empezar A dar vueltas Hacia acá Puedo dar vueltas Hacia el otro lado Entonces Me van a estar dando Diferentes equipos Si me entiendo O sea Todo Absolutamente Todo Cambia Y eso es algo Que a mi Si me lo preguntas Se me hace bastante Genial A mi me gustan Muchos los juegos Donde la suerte Es muy importante Entonces A mi se me hace Algo bastante shido Este juego De que sea de suerte Y todo ese pedo Pero como les digo Aquí estoy teniendo Verdaderamente Mala suerte Chavos Y no tengo Ni mierda De recursos Casi Vete a la verga Y ahorita viene Lo dificilón Y luego hay veces Que te puede tocar Pelear contra dos enemigos Al mismo tiempo Y yo sin una puta arma Es que Que asco Que asco Que asco Mi suerte Que bárbara Vean esto Ok Otra arañita Lo voy a poner De este lado Ah no mames Que horror Y eso que tengo O sea Tengo robo de vida Y todo Pero No no hay futuro A ver Defensa Está más caca Anillo Contraataque 10% No prefiero El vampiro Porque parece Que no Pero Toda esta vida La tengo Gracias a que He estado subiendo Por lo menos De uno en uno Pónganlo ustedes Pero me subo Así que es mejor Que nada Es que no puedo creer Que no tenga arma Los gameplays que vi Les juro que a todos Los vatos les dieron arma Empezando la puta partida Es que no me lo creo O sea Los gameplays que vi Los vatos les daban arma Y a mi no me dan ni una Ya es mejor reír Que llorar A poco no Lo que sabe Cada quien es mejor Me río No tienes demasiado caso Morirme a llorar Ay Dios mío Qué horror No Yo creo que voy a tener Que irme ya casi casi Terminando esta vuelta Qué mamada Que voy a tener que Irme a la verga Después de dos vueltas No mames Es que esa madre Dives que estará No, no, no Es una mamada Vampirismo y 7% De vacío Wow Esto cambia Voy a perder 2 de vampirismo 2% Pero voy a ganar 7 de vacío Sí, sí lo vale Definitivamente Sí lo vale Voy a ganar 7% de vacío Así que tengo Más chance de evadir Vamos a ver Si es cierto No, pues puro pito No evadí ni mierda Pero bueno Mansión vampírica Ay, yo para qué Verga ando poniendo Enemigos Si así ya no Si así como estoy No puedo Y ando poniendo Más enemigos Ah, no digan mamá Donde salió un vampiro No, 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 no Lo acabo de poner Se supone que tarda En crafte Ay, Dios mío Ya valí verga No, mami Es mi mala puta suerte Chavos Qué horror Bueno Sin comentarios A ver Se supone que esta casa Que yo puse ahí Es donde salió un vampiro Pero ya había visto Que según pones la casa Y tarda en salir Puse la pinche mansión Mero adelantito De donde estaba mi mono O sea, yo dije Me va a dar tiempo De pasar sin que me salga El puto vampiro Y me sale No, está su madre Está chido Porque puede que me dé Un buen loot Pero con esta vida Que tengo Dándome un vampiro Y sin arma No le veo Futuro Me voy a bajar Casi todo Chance y me mate Pero bueno A ver Atrás su mano Un vampiro ¿Dónde están tus tierras? Si tus granjeros Necesitan ayuda Estaré encantado De echar una mano Ya no hay tierras Ni rebaños Solo siglos De vacío Y siglos De hambruna Sálvate mientras puedas No sé cuánto tiempo Podré seguir pensando Con claridad ¿De qué siglos Estás hablando? Es fácil engañar A tu mente Pero no puedes Engañar al hambre Que siento Exige su parte Cada sorbo Cada gota de sangre Es para saciarla Estoy demasiado débil Pero puedes ayudarme Para que yo pueda Arreglar este mundo Y que se desborona Correcto No hago esto Solo por mí Sino por todo el mundo En el nombre del bien Así que Muéstrame tu agradecimiento Por mi dura labor Y deja que beba tu sangre Violado Violado No mames Le bajo menos De lo que se cura Hijo de la verga No güey No ¿Y por qué no le pegas Al otro pendejo? No Me tienes que estar jodiendo No Si lo voy a matar Muere Bitch Asqueroso perro No digas Mamadas Puta madre No se ni como verga Gané Los vampiros Solían ser dueños De nuestras tierras Mantenían la paz Y contribuían A que los asentamientos Prosperaran Pero No son la solución Ahora apenas Son pálidas sombras De lo que fueron Tanto física Como mentalmente Por lo visto La sangre de otras criaturas No les da sustento No bromeaba Con lo del hambre Hasta las criaturas Que están cerca De él Se contagian Del poder De devorar Las vidas De otros Ok A ver Defensa 4 Ah Que asco Defensa 3 No 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 hay futuro Arboleda Aquí la voy a poner Que pedo No me deja poner Ah Es que es esta Ok Ok Esta es arboleda No ni más Ya no voy a poner nada Ya La pongo aquí Y roca Chicos Solo dos Solo dos No 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 Contraataque Daño a todos Contraataque Y evasión Puta ya no me voy a subir vida Ah Este da defensa y defensa Ok Pues me lo quedo Joder ¿Por qué otro vampiro? No mames Verga Es que este se ve guapo Chavos 5% de contraataque Y me da otros 4 de evasión Y me da 2 a todos los daños Verga Pero no me voy a curar Por putazo De todos modos No creo que Si me lo voy a equipar Chinguesumade Para bajarle un poquito más Ya no me curo Pero Le voy a bajar más Vergazos Mother Bitch Igual y le esquive algo Ok Pradera Pradera Ah Podía haber borrado Con el olvidado Bueno Ya no me toco Otro vampiro Bueno que no Pues bueno chicos Voy a tener que dar este La verdad es que Que culero ¿No? Porque No les voy a mentir Se me hace muy poquito ¿Cómo se llama? Muy poquitas vueltas Que tuve que dar Pero es que No mames Vean esta Puta Jalada Chavos Me dan la puta espada Ya que me tengo que ir a la verga Ay no No pues bueno Esperemos que el siguiente Luch Tenga buena suerte Chicos Miren Aquí Ya me Se pausó Y aquí Me dice que ya me puedo salir Entonces yo agarro Y le voy a dar acá Y aquí me dice Que me va a llevar todo esto Que todo esto Es exactamente todo esto Ok Entonces le voy a dar En retirarse Y en automático Ya voy a regresar Aquí me le dicen No me lo puedo creer Eh Atentos todos El chico ha conseguido volver Supervivientes ¿Se acabó la soledad entonces? ¿De dónde vienes? ¿Aún hay algún lugar Sin oscuridad? No sabemos De dónde venimos O no podemos recordarlo Esto que ves Son solo una pequeña parte De lo que queda del grupo Creo ¿No estás segura? No Llegamos a esa conclusión Por los Equipajes Abandonados Y las Raciones diarias Sobrantes Cada día Ha habido señales nuevas De la presencia De gente Que hasta donde sabe Todo el mundo aquí Nunca ha estado Con nosotros Es como si los Hubiéramos olvidado ¿Olvidado? Exacto Es como si cada día Desaparecieran personas Y nos olvidáramos De su existencia Al instante Casi como si olvidáramos De dónde venimos Y de nuestras familias Y puede que incluso De nosotros De nosotros mismos Me llamo Lota Eso es Eso es lo poco Que recuerdo El resto No tiene mejor memoria Por eso Yo recuerdo Tampoco de mí mismo Todo queda en el olvido Pero espera ¿Has dicho que habías Conseguido volver? ¿Eso significa que Recuerdas que estuve Aquí antes? Sí Por eso Es tan importante Para nosotros Debimos salir Pero ya te habías Ido Antes de que pudiéramos Acercarnos Oye Oye No podemos vagar Más por este vacío Aquí hay una fogata Y unos sacos de dormir Un lujo En estos tiempos oscuros ¿Qué me dices? Oh Por supuesto Me encantaría Que uniéramos fuerza Quiero establecer todo Quiero restablecer todo He empezado a recordar Cómo era el mundo antes Pero no tiene sentido Hacerlo sin otra gente Es demasiado desolador Recordar el mundo No entiendo De lo que hablas Estoy demasiado cansada Pero estaremos encantados De que nos ayudes Y de ayudarte Eso sí No nos pidas Que vayamos contigo No sé cómo Has conseguido volver Pero dejar al grupo Es demasiado peligroso Para nosotros No pienso pediros Nada de eso De momento Solo quiero un lugar Al que pueda volver Donde pueda oír Las voces de otras personas Lo de ayudar No es broma Aquí están Las pocas cosas Que sobrevivieron Al cataclismo Y no se esfumaron No se pueden olvidar Llévatelas Podrías necesitarlas ¡Wow! Me dieron buen de cosas ¡Qué chido! Y pues bueno A ver Aquí ya estamos Ahora le voy a dar En construir Y aquí Si ustedes se dan cuenta Ya puedo construir Esto no lo puedo construir Porque no puedo Miren Dos de cuatro Y esto me faltan Siete de estos Pero puedo construir Por ejemplo esta Esta viene siendo La cocina De campaña Aquí dice Cocina de campaña Un lugar muy importante En cualquier campamento Si tu olfato No miente Aquí hay buena comida 10% de poder De curación De la fogata Desbloquea La carta Arboleda Sangrienta Y bueno Aquí si se dan cuenta Nosotros teníamos La fogata Y la fogata Te dice Que nos restablece El 20% Del punto de salud Cuando llegamos Y aquí nos está diciendo Que este nos da 10% de la curación Más Por lo cual 20% Más 10% 30% En cuando Craftemos lo que es esta Entonces voy a crear esto Y voy a hacer la fogata Lo voy a poner acá arriba Y pues bueno A ver Sabes la diferencia Entre un buen cocinero Y uno malo Que la comida De un buen cocinero Es más rica Bueno no le veo fallas En su lógica Me gusta A ver Que esperabas Algo más elaborado A veces la verdad Es muy sencilla Mira Tengo un caldero Un fuego Un par de cuchillos Un cubo de patatas Tres cebollas Y algo de jamón Nada especial Todo es muy sencillo Pero Dame unos minutos Y todo el campamento Vendrá corriendo a mi Mesa Siguiendo el delicioso olor De un buen guiso Bueno no le veo fallas En su lógica Y vamos a dejarlo Hasta acá chicos Dimos el loop Uno Bueno el loop Pues dimos en realidad Dos loops Nada más Y pues con dos loops Tuve que volver Ustedes vieron que aquí Yo tuve demasiada mala suerte Porque ustedes pueden ver Gameplays de otros chavos Y verán que Les dieron armas muy rápido Pero yo tuve salado Tuve dos loops Y ni una puta arma Y ya no podía O sea ya me estaban Quitando un chingo de vida Y yo dije No pues ya no voy a arriesgar Entonces La verdad es que el juego Es bastante entretenido Parece un juego muy sencillo Y todo Y por la gráfica Muchas veces como que la gente Dice ah guácala Pero no realmente es un juego Bastante divertido Yo me sorprendí mucho Porque les digo Que yo llegué a ver Más de 40 mil personas jugando O sea realmente es un juego Que está agarrando mucha fama Y que se está haciendo Muy popular por lo mismo Es muy divertido Además que algo que también Me gustó mucho a mi Es que yo siento Yo soy de la sensación Que este juego Es como que ese juego Que ustedes pueden agarrar Y pueden ver por ejemplo Este primer gameplay Que yo hice ¿no? Y de repente pueden ir a ver Otro gameplay de otros chavos Y aunque ellos también Estén jugando otra vez Por primera vez O estén empezando Es completamente diferente Si me entienden Porque como les digo Este juego es un juego random Es un juego suerte ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nosotros Juguemos todo lo que nos van dando Todos los premios Es completamente random Y todo empieza desde cero Es decir Cuando yo vuelva a darle Lo que es a expedición Otra vez voy a empezar Completamente desde cero Y eso es algo Que está bastante molón Nosotros tenemos Lo que es un sistema El de cartas No me acuerdo Donde está el Puta no me acuerdo Donde venir Había una parte Para poder verlo De las cartas Y poder seleccionar Luego que busque bien Les voy a mostrar Y nosotros podemos Escoger que cartas Queremos ponernos Y todo ese rollo Pero eso ya lo veremos En otro gameplay Voy a traer más De un gameplay De este juego Porque la verdad Es que es un juego Que me está gustando Bastante Se me hace bastante divertido A mi me encantó Mucho el hecho De que sea de suerte Y todo Se me hace muy bueno Espero que les haya gustado Este primer gameplay Que estuvo medio chapa Pero tuve mala suerte Que les puedo decir Y pues bueno chicos Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo Ni por eso me da que ser Por favor suscríbanse Recomienden Para los amigos A ver el canal Si les gustó juegos Que marcamos Que suscriban Que comenten Que eso ayuda muchísimo Gracias de todo corazón Por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy buena tarde Hasta la próxima Bye bye